Volando voy Si me entretengo Enamorao de la vida aunque a veces duela Enamorao de la vida aunque a veces duela Si tengo frío busco candela Si tengo frío busco candela Volando 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 voy Volando volando vengo vengo Volando volando voy Volando vengo vengo Por el camino Si me entretengo por el camino Si me entretengo Señoras y señores sepan ustedes Señoras y señores sepan ustedes Que la flor de la noche pa' quien la merece Que la flor de la noche pa' quien la merece Y volando 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 voy Volando vengo vengo Volando volando voy Volando vengo vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Y enamorao de la vida aunque a veces duela Y enamorao de la vida aunque a veces duela Yo no sé quién soy Tú no es sangre Ni lo pretendiera Yo no sé quién soy Ni lo pretendiera Volando 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 voy Volando vengo vengo Volando volando voy Volando vengo vengo Volando vengo vengo Volando vengo vengo Volando volando vengo vengo Volando vengo vengo Volando vengo, vengo, volando, volando, volando vengo, vengo, por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo. Llegando en el día, teniendo, volando a rolar o messe a mi despedida que grifo lendo. Gracias por ver el video.